Así que muchachos, abren pistas, que se metió, se metió el látigo Bueno, yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Quiero que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Quiero que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Ay, mente el cuento, que no es invento, mente de la moda, que no es cómoda Mira que los hombres bobitos Se pasan con la isa, con la isa, con la isa, que se metió, le guste a la mujer Y mira que a la mujer le gusta, y mira que a la mujer le gusta Un hombre que le enamore, que le haga sentir la reina, que es la reina de la noche Yo sé que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Quiero que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Quiero que te pongo el látigo, para que tú me des revolución Y que me va a ser A decir, deslizos, Rafael Y yo pleyder, con cariño Para lluvia, con cariño, para lluvia también Y yo pleyder, con cariño, 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 ¡Ah! ¡Ahí! ¡Sumido de Enrique Álvarez! ¡Eso, divaso! ¡Ah, Eduardo! ¡Eduardo! ¡Fue Eduardo Marce! ¡Fue Eduardo Marce! ¡Fue Eduardo Marce! Cerro, y aquí les presento a mis muchachos, esta es la sincronización de la tropa, de la tropa Díaz, Díaz García. ¡Fue Eduardo Marce! ¡Fue Eduardo Marce! ¡Fue Eduardo Marce! Cerro, bajitos muchachos... Ya nos vamos Pero queremos Bajito, bajito, bajito Pero queremos llevar Un recuerdo en nuestro corazón Porque el dinero no es el recuerdo Eso va y viene Lo que queda es el cariño de la gente Así que No me traigo a toda la agrupación Porque no caben aquí Pero aquí está Carlos Aquí estoy yo Y allá están nuestros muchachos que nos respaldan Así que quiero ver a la gente de adelante Los que están allá atrás Los que están allá En la carroza de cerveza Todo el mundo con los brazos arriba Por favor, de corazón se los pedimos Los de atrás Los de adelante, los que están sentados Todo el mundo arriba, arriba, arriba Pero todos, todos arriba Los de allá, arriba Los de acá, arriba, arriba cerro Todos, todos Todos, todos Os de acá, arriba Los de allá, arriba Go ahead, y rico Y la gente con floria ¡Hac Любulus! ¡Y vandaag para el mundo arriba cero! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Los de acá ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Arriba, 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 arriba Eh, 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 eh Totó Viga Querno García Venga por acá, venga por acá, venga por acá A ver, a ver Abajito, abajito, abajito Suave, suave, suave Vamos a despedir a los artistas como se merecen Vamos arriba, todos con la mano arriba Todos con la mano arriba, lo que tengan La cerveza arriba, arriba, arriba Homenaje a las cuentas de tres A Diomedes Díaz y al gran Martín Elías Y a Totó Díaz A las cuentas de tres, todos lo que tengan arriba Uno, dos, tres Arriba, 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 arriba A nombre de Cerveza Águila Y ya viene Oscar Pris ¿Dónde está la gente de Cerro? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.